El concepto de este proyecto que se llama belleza peruana es que se podría definir como un cuestionamiento de los modelos de belleza. Mientras hacía publicidad y viajaba para hacer algunos reportajes me encontraba con mujeres en la calle que me parecían bellísimas con esta fisonomía y esos rostros muy peruanos, muy mestizos. Me cuestionaba muchísimo como nosotros nos veíamos a nosotros mismos en la publicidad, como este mundo de retratos te vende una falsa imagen de nosotros como peruanos. Cuando sales a tomar fotos siempre salir con la mirada atenta, dejándote asombrar por la luz, el color, las formas. Así es como realicé la mayoría de los retratos. Podría decirse que son casuales, pero ya había una intención detrás. Luego de un tiempo viendo el grupo de fotos que ya había hecho, me di cuenta de que mientras que cada retrato hablaba de una historia particular sobre la mujer, su origen, su cultura, las seres retratos de su conjunto hablaban de un concepto de belleza distinto, de la diversidad cultural del Perú a través de los retratos de las mujeres. La forma de abordar las mujeres siempre ha sido una sorpresa. Por lo general, mientras más sencillo y honesto mejor. Incluso dejando que tu timidez sea evidente. Creo que eso ayuda a generar más confianza. Tienes que resolver de antemano todo lo técnico, que es una distracción, y te concentras en encontrar una luz natural adecuada y luego conversar y conversar. Mientras tomas fotos, pues hay capas que hay que pasar, que son la imagen que tú tienes de ti mismo, la imagen que quieres presentar, la imagen que tú como fotógrafo tienes de esa persona, y la foto finalmente es lo que vas cubriendo en el camino. Terminé la serie de retratos en el 2015 e hice una exposición en una galería. Pasó a dos galerías más y luego se fue al centro de Lima y era el lugar soñado. Para mí era el cierre. Pero un día visitando la exposición me encuentro con un señor de origen andino, creo que era de Huancayo, y se acercó, me dio un apretón de manos y me agradeció. Me dijo, gracias por esta exposición, por hacerme darme cuenta de que mis hijas son bellas. Yo tengo cinco hijas, me dijo. Y yo pensé que eran feas. Y se pone a llorar. Me dice, lo primero que voy a hacer cuando llegué a mi casa es decirles perdón, pedirles perdón porque siempre había pensado que eran feas. Y creo que en ese momento me di cuenta que estaba aportando algo. Y me di cuenta que este proyecto debería continuar. Ahora el proyecto está abandonando las galerías para volverse inmigrantes y exhibirse en lugares públicos y populares. A su vez, el retrato viene acompañado de una breve historia, también traducida al idioma originario de cada mujer. Y creo que esa sí es la manera de poder, al ver los rostros, imaginar sus voces, contando sus historias que al final es lo que importa. Las fotografías no pueden generar un cambio, pero sí contribuir a su nacimiento. Entonces el proyecto fotográfico de Isa Peruana propone una nueva manera de entender nuestra identidad señalando el potencial de la riqueza, de la diversidad étnica y cultural peruana.